... Bien, estamos en diálogo con la profesora Marisa Lorenzón de Patín. En este caso, competitivo del Club Central, otra vez con buenos resultados, Marisa. Sí, estuvimos en varios torneos desde la última vez que nos vimos, con buenos resultados en las categorías zonales, en Divisional C y en el cambio de categoría de Divisional B de Zayda también. En el caso de Zayda, por lo que queda del año, pasa a categoría de Divisional A, así que estuvo estrenando categoría y también quedó primera, le fue bastante bien. En categorías zonales las tenemos a Isabela Dichaza y a Sol Escobar y bien, las dos compiten juntitas en la misma categoría, en quinta promo ocho años y Sol queda primera y Isabela tercera. Y Antonella Biancolín, que está en 10 y 11 años, viene en el primer torneo primera y en el segundo torneo segunda. Esa categoría es súper larga, así que re bien y re contenta con ella. Con todas, pero bueno, por ahí las chiquititas siempre son un poquito menos, pero en realidad son las que más trabajan. Y en la C tenemos que fuimos al Provincial de Divisional C y del Provincial al Regional clasificaron Cata Dichaza y Josefina Martínez, clasificaron al Regional y ahora, pasando al Regional, clasificaron al Nacional que se va a hacer en la falda en septiembre y las dos también tienen ocho años y están en tercera C y es la categoría más pequeña de toda esa Divisional. Es decir que dos de las chicas van a ir a competir a nivel nacional, las otras quedan en lo que es a nivel regional y provincial. Sí, las categorías zonales se mantienen en lo que es la zona y bueno, Julieta Martínez, Luisina Martínez y Kiara González, que no pudieron pasar al Regional, bueno, simplemente ahora trabajan para la categoría del año que viene, tienen un año entero para trabajar. No les fue mal, pero bueno, eran categorías largas y complicadas también. La de las chiquitas también era complicada, pero bueno, por ahí al ser chiquitas tienen otro modo de salir a pista con menos vergüenza y con menos nervios. Así que bueno, ya se clasificaron y es súper meritorio porque son tan chiquititas y las ven acá trabajando un montón y bueno, estamos recontentas. Nos comentaban que va a haber un torneo aquí en San Javier, ¿será regional, zonal? ¿Cómo será? Ese es un torneo copa de los dos que se realizan los dos últimos del año. Es zonal y es de categorías mezcladas, entra un poco de la B me parece y entra un poco de la C. Así que vamos a ver un patín competitivo de alto nivel acá en San Javier. Sí, va a estar lindo, va a estar lindo, es un torneo súper grande, con categorías largas, con mucha gente, así que bueno, ahí están empezando a organizar de poquito todo el tema. Con respecto a lo que es el certamen provincial y nacional, ¿las coreos siempre son las mismas o va variando? No, no, la coreo se hace a principio del año y se mantiene durante toda la categoría. Igualmente, Zayda, bueno, ya cambia de categoría, a mitad de año cambia y bueno, las chicas que no pasaron al nacional cambian de categoría para empezar a prepararla del año que viene para el copa. Y por ahí no es la misma misma de principio a fin de año, por ahí alguna cosa le agregamos o tratamos de embellecerle un poquitito algo de la parte artística, nunca es exactamente igual todo el año. Pero se mantiene la misma música, el mismo reglamento, sí. Muchas gracias y éxito para lo que viene. Bueno, gracias. Después te tenemos con el festival también, te vamos a decir. Muchas gracias. Gracias. Fue una producción de Gigacom.